Después de Héctor Caranca fue Esteban Granero el encargado de responder a los medios de comunicación. El mediocentro está muy motivado para jugar este miércoles ante la USER y está seguro de que los dos canteranos, Morata y Sarabia, van a aprovechar a tope la oportunidad de ir convocados. No es nuevo para ellos, han venido a entrenar muchas veces. Morata también hizo la pretemporada con otros canteranos. Creo que tienen una suerte tremenda, que lo tienen que valorar mucho porque no siempre ha habido tantas oportunidades para la gente de abajo y ahora sí las hay y yo creo que los dos están muy ilusionados, lo están aprovechando y bueno, que intenten mejorar todo lo que puedan y bueno, si algún día tienen la oportunidad que sería genial para ellos pues que estén a la altura, que seguro que van a estar. Sí, es poco complicado para un futbolista en este estadio jugando Champions League con el Real Madrid de verdad no entiendo de ser futbolista. Yo creo que es un partido siempre especial, siempre vestir esta camiseta y defender al Madrid y jugar esta competición es suficientemente motivante aunque la clasificación no esté en juego. Creo que no nos jugamos la clasificación pero nos jugamos mucho todos los jugadores y también el club. Hay un prestigio que defender y unos aficionados que van a venir a ver el partido mañana y entre los cuales hay que responder así que si no es suficiente motivación eso pues yo creo que está bastante claro. Yo creo que el partido del Valencia pues era un partido muy importante para ello, había que ganar como fuera y el equipo respondió bien, demasiado bien para lo que había pasado y sobre todo se ganó. Creo que esa victoria es renovadora, creo que a partir de ahí hemos empezado otra vez de cero y queremos recuperar el mismo fútbol y la misma capacidad goleadora que llevábamos hasta entonces y yo creo que ya el equipo ha dado un paso adelante con el partido del Valencia y a partir de ahora solo hay que pensar ahora en el Auxer y después en el Zaragoza y a ganar todos los partidos que es lo único que tenemos que hacer.